¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un Ratito. Noticias que nos encantaría que sean falsas, pero no. Lastimosamente son reales y muy reales. Sí, Rihanna. Tan reales como que... Cartes y Marito se juntaron. Se juntaron y ahora van a presentar entre los dos un solo movimiento. Este movimiento se va a llamar Concordia Colorado. Y todo bien con la selección del nombre Concordia. Pero pensando en el futuro de ese movimiento y recurriendo a los archivos del pasado, el último Concordia que nos acordamos fue este. En total, el naufragio del Costa Concordia costó la vida a 32 personas. Y si el Costa Concordia no es suficiente como para decir que ese nombre no tiene mucho futuro, acuérdense, décadas atrás había un avión supersónico llamado también Cancadre. Una bola de fuego surcó el cielo de París durante dos larguísimos minutos. Los pasajeros de ese vuelo debieron darse cuenta durante ese tiempo del terrible final que les esperaba. Así que ustedes van a ver si es que el movimiento Concordia navega o despega. Apareció un nuevo supuesto hijo del ex dictador Alfredo Stroessner. Esto hizo que se pida una exhumación del cadáver para poder hacer la prueba de ADN. En el caso de que este muchacho sea hijo de Alfredo Stroessner va a pedir una herencia de 20 millones de dólares. En el caso de que el ADN sea positivo. Si llega a salir el ADN positivo puede ser lo único positivo que salga de ese cadáver. Diputados rechazan nuevamente el pedido de desafuero del legislador Esteban Samaniego. Varios sectores sugieren que se cambie ya el nombre de la Cámara Baja por la Cámara de los Más Bajos. O la Cámara de la Bajeza. O la Cámara de Hijos de Diput... No, Hijos de Diput... Lo que hacen ahí ya no tiene nombre. Surgió una información que dice que el Ministerio de Obras Públicas siguió pagando a la empresa Mota en Gil luego de que se hayan dejado de hacer las obras del Metrobús. Si bien la Mota te convierte en Gil, hay que ser muy Gil para seguir pagando una obra que no se está haciendo. Pero eso ya pasó muchas veces en nuestro país. Este no es el primer ejemplo que tenemos de obras fantasmas. Sí, y si uno se pone a pensar en los fantasmas. Los fantasmas en teoría deberían ser seres que ya no están vivos y que viven en un plano en el que nadie entiende. Esto está pagado por personas que nadie entiende en qué plano viven, pero que son muy vivos. La primera dama aparentemente habría abierto empresas offshore en Panamá y en Miami. La verdad yo no entiendo mucho del comercio internacional, pero offshore es una empresa de pantaloncito tipo... Short, offshore... Hasta aquí fueron las noticias en un ratito. Hasta la próxima.